Hola, somos Greasy Graves. Queremos enviarles un saludo en Caracas, Venezuela a toda esa gente de Los Ángeles que sigue al orden. Yo soy Antonio Tokuguitaro. Yo soy Antonio Guitaro. Yo soy Alberto El Lujano Eléctrico. Rafael Lostería. Leo Voces. Principalmente cuando estábamos buscando un nombre para la banda que ya estábamos grabando los temas y todo, hicimos como brainstorming entre todo y cada quien dio un nombre que le gustaba. Pero principalmente estábamos buscando un nombre que sonara musicalmente. Si era algo que tú escucharas sonara musicalmente bien, atractivo. Y entre esa lista está Greasy Graves. Que además, literalmente que significa en inglés Greasy Graves jugando en la hacienda. El término Greasy se puede utilizar como algo cool, algo bien, algo chevere. Entonces tiene ese significado ambiguo de algo sucio y también algo chevere. Lo que nos encanta el Salon Rock siempre lo hemos oído desde Chama y decidimos juntarnos a tocarlo con todo. No es nada más Salon Rock. Es toda esa música sureña en los Estados Unidos que tiene gospel, blues, jazz, country, por ahí te puedes irse. Esta es una ciudad multicultural que te permite eso. Tener desde bachata, cumbia hasta Salon Rock. Somos cinco músicos que apasiona lo que hacemos. Yo creo que eso es lo que nos une realmente. ¿Cómo nos ubicamos en lo que hacemos? Bueno, yo creo que nuestro principal enfoque es darle una huella a las personas que nos oyen y que les agrada más nuestra música. Yo para componer lo que hago es que voy tomando muchas notas de todas las cosas que se me van ocurriendo y llevo un cuaderno donde voy guardando todo, toda esa frase y eso. Y con la música lo hago de la misma manera. No me siento y escribo una canción de una sola vez, sino que cuando se me ocurre un riff o una melodía o algo, otra con la guitarra, me siento en la computadora, grabo todo eso y igualito. Voy guardando y con esto agarro todas esas piezas, es como si fuera un rompecabezas y voy agarrando este riff que tenía guardado con este otro y estas melodías y así es, monto las letras y al menos siempre hay alguna frase que no, si combinas este con esta no sirve, pero cambio algunas palabras y así hago esta canción. El concierto en el que estuvimos fue una muestra que se hace llamar Circuito NB y es, la función es mostrar cuáles son algunas de las bandas más llamativas de las bandas que se han inscrito para participar en el Festival NB. Aspiramos poder mostrar nuestro material a ese público que tiene cautivo el Festival NB, que es un festival muy importante aquí en Caracas, Venezuela y que este año cumple 19 años de existencia. En cuanto al título del disco At the Back of the Hill, si tiene que ver con el Ávila, porque el Ávila es una montaña inmensa que tenemos acá en Caracas, que es como el símbolo, el ícono más importante de la ciudad. Quise como ser una metáfora con esa montaña, esa gran montaña que tenemos ahí, que la vemos todos los días cada vez que salimos a la calle, pero que a la vez de ser esa montaña, es como una gran muralla que separa nuestro país, nuestra ciudad, del resto del mundo. Yo creo que la clave principal de... Sol, Fa... No somos cinco músicos aislados que llegan a un ensayo y tocan un instrumento. Creo que somos más que eso, somos amigos y siempre estamos abiertos a escucharnos, lo que tienen que decir cualquier compañero, musicalmente, exacto. Además que nos respetamos mucho como músicos entre nosotros, aparte que seamos amigos, no porque seamos los mejores, que seamos el mejor baterista, el mejor guitarrista, sino que para mí son mis favoritos, éxitos de mis amigos y de la gente que conozco. Con respecto a la grabación, nosotros intentamos hacer lo mismo que lo hacía en los años setenta con la banda de rock, que era capturar el feeling de una banda de rock en tarima, entonces decidimos grabar en vivo, grabar batería, guitarra y bajos, pero también todos tocando para poder interactuar juntos. Eso lo hicimos en el estudio True Digita, aquí en Caracas, y luego nos fuimos al estudio Antonio Big Makers, que es que hay en el taller de este sonoro, y ahí grabamos que fueron Overlops, que era la obra de Leo, otros músicos que participaron en el disco, con Casco Dista y un par de personajes que estuvieron con las teclas, los pianos, los flops, los ordenos. Luego que terminamos de grabar todo, mezclamos ahí mismo en el estudio Big Makers, y luego premasterizamos con BookCats, que era una persona que nosotros conocemos su trabajo, nos gustó mucho su trabajo, y le enviamos un tema, a él le gustó, y luego entonces el resultado está ahí en el disco. Más que un track por track, podría decir que los argumentos que usamos en las letras del disco, son cosas cotidianas, que pueden pasar en la vida de cualquier persona, de cualquier ciudad del mundo, que son el amor, el desamor, las frustraciones, pero tratamos de afrontar eso, y de verlo de una manera positiva, como tratar de vivir la vida de la mejor manera, y aceptando las cosas que te toquen como te toquen y dándoles. Queremos que la gente que escuche nuestras canciones, se identifique de alguna manera con eso que está ahí plasmado en las letras, y si de alguna manera puede ayudarlos a superar algún problema o alguna cosa que les pase, o que les den un rato feliz y ya, eso para nosotros es suficiente. Exacto. En inglés, principalmente porque la música que nos influenciamos en inglés, significa que en Venezuela no solo se escucha música en español, se escucha música en inglés, entonces lo que nosotros de pequeño, las bandas que hemos escuchado tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, son en inglés y es la música que nos ha guiado a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Si vamos a cantar en español, no podría decirte que estamos cerrados al hecho de cantar en español, pero lo que estamos haciendo ahorita es en inglés. Bueno, queremos invitarlos a ustedes, seguidores de Al Borde, a que visiten nuestras páginas web. Estamos en MySpace, estamos en Facebook. Puedes buscarlo en MySpace, ya tenemos en MySpace.com, y en Facebook lo buscas en el Search. Compré nuestro disco, si les agrada nuestra música, hasta el Bag of the Hill. Lo puedes conseguir por CD Baby, si lo quieres comprar, y si quieres jugártelo desde nuestro internet, puedes buscarlo en Amazon y... Lo queremos y somos... Green Bay. Menos mal que el que canta soy yo.